Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. Soy la profesora Tere y para mí es un placer estar trabajando el día de hoy contigo. El día de hoy vamos a trabajar el tema del origen de la vida. Y analizaremos cuatro de las teorías que existen acerca de la explicación de cómo llegó la vida a nuestro planeta Tierra. Espero que tengas papel y lápiz a la mano para que puedas tomar apuntes si crees que es necesario. No dejes ahí la basura. Se pueden hacer cucarachas, ratas, hormigas, moscas. Seguramente en alguna vez has escuchado este tipo de frases que en algún momento de tu vida te habrán comentado. Y cuando eras pequeño seguramente creías que eso era así. Hace mucho tiempo la gente pensaba que la vida salía precisamente de la basura, del lodo o alguna sustancia que fuese inerte. Pero gracias a la ciencia, ahora sabemos que los seres vivos solo pueden venir de otros seres vivos. ¿Te has preguntado qué es la vida? ¿O no tendrás la duda de, ay, de verdad somos producto, o salimos del barro, o salimos del maíz, o somos el producto del sacrificio de los dioses? ¿O a lo mejor, pues tenemos, no sé, antepasados extraterrestres? ¿O, qué tal, somos producto solamente de reacciones químicas al azar que se dieron en el planeta Tierra? ¿Cómo ves? Híjole, esa es una de las preguntas más difíciles que le ha costado responder a las ciencias naturales. Estoy segura que no hay un científico, pensador o un humano que en algún momento de su vida no se haya detenido a pensar cómo surgió la vida. La explicación a esta pregunta ha sido diferente a lo largo de la historia del planeta. Depende del tiempo en el que se esté viviendo la explicación que se da. En la prehistoria se le atribuía a un ser divino que había tenido la voluntad de darle a la carne inanimada y putrefacta la característica de un alma. Y esa alma le permitía ser un ser vivo. Los griegos, con el paso del tiempo, empezaron a dejar a un lado la idea de que la vida había sido creada por un ser divino. Y entonces dieron o tuvieron ya la idea de que la vida surgía de la materia inerte. Pero en el siglo XIX, un científico llamado Louis Pasteur hizo experimentos que echaron abajo esta teoría. Ya en el siglo XX surgieron dos teorías que también eran o daban respuesta a la pregunta del origen de la vida. Una de ellas fue la panspermia, que nos dice que la vida viene del espacio a través de esporas y bacterias y que llegaron a la Tierra. La otra es la teoría físico-química, que nos habla de que en algún momento hubo las condiciones en la atmósfera terrestre que propiciaron la evolución de moléculas que son las precursoras de la vida. Una vez que terminemos de estudiar estas teorías, estoy segura que vas a decir que la vida no surge de la basura. Comencemos. El tema de hoy, origen de la vida. Para estudiar el origen de la vida, vamos a ver específicamente cuatro teorías. Las cuáles son, uno, la teoría creacionista o también llamada creacionismo, la teoría de la generación espontánea, teoría de la panspermia y la teoría físico-química. Comencemos con el creacionismo. ¿Qué es el creacionismo? Bueno, la corriente del creacionismo nos dice que la vida surge de un acto creador divino, que un ser supremo tuvo la voluntad de crear la vida en la Tierra. Hay tantas formas de ver creacionismo como creencias haya en la Tierra, ya sean religiosas o mitos que existen. Para un ejemplo, vamos a hablar del creacionismo mexicano. Él nos dice que antes de nuestra humanidad, ya había habido cuatro humanidades, las cuales los dioses se enojaron con ellas porque no supieron apreciar la vida y el mundo que les había sido creado para ellas. Quetzalcóatl, en algún momento dijo, ya es momento de poder darle una quinta oportunidad a la humanidad para hacer. Entonces, hizo una reunión con los dioses para poder crear el quinto sol. Para ello necesitaba los restos de las humanidades pasadas y fue al Mictlán para pedirlos. El dios del Mictlán le negó los huesos para poder crear a la humanidad. Sin embargo, Quetzalcóatl pudo robárselos de alguna manera. Una vez que ya tenía esta materia prima para poder crear la humanidad para el quinto sol, entonces seleccionaron en la reunión de los dioses a dos que eran los que podían sacrificarse para poder hacer surgir al quinto sol. Uno de ellos, Tecusistecat, el cual era un dios soberbio y orgulloso. Y el otro que era Nanahuatzin, un dios humilde, pero que estaba agradecido por haber sido seleccionado por los dioses para poder participar en este sacrificio. Cuando ya estuvo la hoguera y los dioses estuvieron reunidos alrededor de ella, le dijeron, o el dios elegido fue Tecusistecat. Sin embargo, se acobardó al momento de lanzarse a la hoguera, lo cual le sorprendió a los dioses, pero todavía le sorprendió más que Nanahuatzin se echara a la hoguera así como con mucho valor. Una vez que él se echó a la hoguera, surgió en los cielos un sol que tenía el tamaño y la energía adecuada, que era lo que buscaban los dioses. Al ver eso, Tecusistecat se puso celoso y entonces también se aventó a la hoguera. Empezó a salir también un sol, sin embargo, los dioses dijeron que no podían convivir al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Pues Quetzalcóatl tomó un conejo y se lo aventó a la cara. Se elevó a los cielos, pero ya no como el sol, es lo que ahora nosotros conocemos como la luna. Esa es una historia que es un ejemplo del creacionismo. Bien, tiempo después, pues surge ya, o vamos a ver, la generación espontánea. La generación espontánea, en ella se creía que algunos animales como los peces, las aves o los ratones, podían nacer de lodo, de la tierra o de la basura. A esto se le llamaba generación espontánea de la vida. También se pensaba que los gusanos, las moscas y los escarabajos nacían del estiércol o de la basura y que de la tierra abonada surgían ranas, serpientes y peces. Estas ideas surgieron en la cultura griega con el filósofo Aristóteles, quien propuso el origen espontáneo para gusanos, insectos y peces a través de sustancias como el rocío, el sudor y la humedad. Según él, este proceso era el resultado de la interacción de la materia no viva con fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía. Las ideas de Aristóteles fueron válidas durante muchos años, incluyendo la Edad Media, hasta que en el siglo XVII, algunos científicos empezaron a dudar de la misma y empezaron a plantear algunos experimentos para poder decir que la generación espontánea no era cierta. Uno de estos experimentos lo propuso Francesco Reddy, el cual tuvo o puso tres frascos. En esos tres frascos, en cada uno, puso un trozo de carne. Al primer frasco lo dejó abierto, el segundo frasco fue tapado con un corcho para que no pudiese entrar el aire y en el tercero se puso una gaza. Conforme las moscas fueron llegando o fueron atraídas por la carne, el primer frasco permitía la entrada y salida de las moscas, por lo que en esa carne sí había depositado larvas de moscas. Las moscas entraban y salían a voluntad y parecía que estaban naciendo precisamente de la carne. En el segundo frasco, el que estaba tapado, no hubo cambios y no pasaba nada. El tercer frasco, que fue cubierto con una gaza, efectivamente el olor atraía a las moscas. Sin embargo, al no poder entrar, las moscas depositaban sus larvas en la superficie. Y lo mismo, nacían las moscas, pero no salían de la carne. Con este experimento, Francesco Reddy trató de echar abajo la teoría de la generación espontánea, pero en su momento no fue totalmente aceptado, porque decían que en el frasco que estaba tapado con el corcho, no entraba el aire que era la sustancia vital. Pasa el tiempo y a mediados del siglo XIX, un científico francés llamado Louis Pasteur diseñó también un experimento, el cual sí echó abajo la teoría de la generación espontánea. ¿En qué consistía el experimento de Pasteur? Bien. Pasteur puso dos matraces con estas características. Eran matraces en forma que tenían un globo y tenían un cuello muy alargado que cada vez se iba haciendo más delgado. En él, en estos dos matraces, virtió caldo nutritivo o caldo de carne. Una vez que ya estaba el caldo, deformó el cuello de los matraces y les dio una forma de S, o en algunos casos le llaman cuello de sismo. ¿Cuál era el objetivo de deformar estos frascos? Una, que sí pudiese pasar el aire, y la otra es que los microbios se quedaran atrapados en esta parte del frasco. Una vez que estuvieron deformados los cuellos, puso a hervir los caldos. Al hervir los caldos, él aseguraba que no hubiese ningún microorganismo que pudiese afectar el experimento. Con el tiempo, los dos frascos en los cuales virtió el caldo nutritivo no tuvieron cambio. Entonces, ¿qué hizo? Dejó un frasco de manera vertical y no lo tocó para nada, y el otro frasco lo inclinó. ¿Cuál fue el objetivo de inclinar el frasco? Que el caldo tuviese contacto con los microbios. Conforme pasa el tiempo, vuelve a poner vertical el matraz, y ese caldo contaminado se empieza a descomponer. El matraz, que no tuvo cambios, fue este... Bueno, con este experimento, Luis Pasteur demuestra que la generación espontánea no es cierta. Vamos con nuestra tercera teoría. La tercera teoría es la de la panspermia. Nos dice que la vida proviene del espacio que llegó a la Tierra en forma de esporas y bacterias a través de meteoritos. Fue propuesta por Svante Arrhenius en el año de 1908. La teoría tiene dos argumentos en contra. El primero es que, o sea, cómo no es posible que las esporas o las bacterias, por las condiciones en el espacio puedan sobrevivir. Y el segundo argumento en contra es que, ok, si sobrevivieron, cuando los meteoritos tienen contacto con la atmósfera terrestre, es tan altas las temperaturas que hay por la fricción que sería imposible que pudiesen sobrevivir las esporas y las bacterias. Por lo tanto, pues muchos no la aceptaron. Además, tiene otro problema, que sí explica cómo llega la vida a la Tierra, pero nunca explica que en un planeta hipotético donde se pudo haber creado, pues cómo se creó ahí también la vida. Sin embargo, actualmente, muchos científicos todavía creen que esto es posible y siguen haciendo estudios con respecto a la teoría de la panspermia. Finalmente, vamos a hablar de la teoría físico-química. Esta teoría fue propuesta en 1922 por el químico ruso Alexander Opari. Él nos da las primeras hipótesis verdaderas que fueran susceptibles a comprobarse. Al mismo tiempo, no lo trabajaron juntos, pero al mismo tiempo, el científico británico John Haldan dio las mismas hipótesis. ¿Y qué nos dice la teoría físico-química? Habla de que en algún momento en la historia del planeta, la Tierra tuvo una atmósfera reductora. La atmósfera reductora es aquella que tenía en su momento los gases hidrógeno, metano, amoníaco, tenía vapor de agua, ácido cianídrico y ácido sulfídrico. Además de que había una gran cantidad de energía disponible que permitía que la vida surgiera en los mares primitivos y que estas moléculas químicas fueran evolucionando. Lo primero, bueno, o el modelo que estaban utilizando era un, o es más bien, un sistema coloidal, el cual está rodeado de una membrana que le permite la interacción con el medio y por lo tanto, pues intercambio de nutrientes que se asemeja mucho a nuestra célula actual. Este sistema coloidal tiene el nombre de coacervados. Ya para el año de 1953, el científico Stanley Miller diseñó un experimento asesorado por Harold Urey para poder demostrar que las hipótesis planteadas en la teoría físico-química fueron ciertas. ¿Qué nos dice su experimento? ¿O cómo estuvo diseñado? Estuvo por una serie de, bueno, de matraces de bola y de vidrio, tubos, en los cuales se fueron poniendo los elementos que correspondían a la atmósfera primitiva. Pusieron el océano primitivo en ebullición, que era una, o sea, con altas temperaturas, que es una de las características de la atmósfera primitiva. Al estar en ebullición, sube el vapor de agua y hay una válvula donde se permite la entrada de metano, amoníaco e hidrógeno. Estos gases siguen el curso de los tubos hasta que llegan a una zona donde hay dos electrodos. Estos electrodos dan descargas eléctricas semejantes a las tormentas que en su momento había en la atmósfera. Estos gases los pasan por un refrigerante que les permite pasar a estado líquido. Sigue el estado líquido y se recolecta en un matraz. Cuando analizan el material de este matraz, se dan cuenta que hay algunos aminoácidos y proteínas muy sencillas. Con esto quedan demostradas las hipótesis que en su momento propusieron Oparin y Haldan. El experimento también cuenta con una bomba de vacío. ¿Cuál es el objetivo? En la atmósfera primitiva había menos del 1% de oxígeno. Aquí la bomba de vacío, su objetivo es precisamente sacar todo el oxígeno del experimento para poder tener las condiciones necesarias para la demostración de las hipótesis. Concluyendo, el día de hoy estudiamos cuatro teorías acerca del origen de la vida. La primera teoría, que es la teoría creacionista, que nos habla de que la vida surgió por un acto divino. Más tarde surge la teoría de la generación espontánea, la cual nos dice que la vida surge de la materia inerte. Sin embargo, Louis Pasteur demuestra que esta teoría no puede ser cierta. La cuarta teoría es la de panspermia, que nos habla de que la vida puede haber estado en la Tierra y que vino del espacio. Y finalmente, la teoría físico-química, que nos habla de una atmósfera primitiva que tuvo las condiciones necesarias para el surgimiento de la vida. ¿Ya conocías estas teorías? ¿Ha cambiado tu forma de ver cómo fue que se originó la vida aquí en la Tierra? Espero que sí. Te invito a que con tu familia hagas un intercambio de ideas y comentes acerca de lo que aprendimos en la clase del día de hoy. Soy la profesora Tere y para mí fue un gusto haber trabajado el día de hoy contigo. Muchas gracias. Gracias. Have amadión. Gracias por ver el video.